Bueno y antes de irnos tenemos buenas noticias, pases dobles para este próximo miércoles 7 de abril a las 8 de la noche en el Teatro El Milagro, con todas las medidas sanitarias correspondientes. Por supuesto, la puesta en escena es Texel, Texas, dirigida por Gabriela Ochoa, cinco protagonistas, la visión del ser humano contemporáneo en este mundo globalizado, un texto muy inteligente. También vamos a reflexionar sobre esta frontera entre la vida y la muerte y en algún momento no hay duda que nos estaremos identificando como parte de esta historia. Así que participa, deja tu nombre completo aquí abajito, estaremos leyéndolos y avisándoles oportunamente quiénes son los ganadores de este pase doble. Ya lo sabes, Texel, Texas, dirigida por Gabriela Ochoa el próximo miércoles 7 de abril a las 8 de la noche en el Teatro El Milagro. Mi nombre es Ángel Gatica, esto es Vámonos de Magos. Muchísimas gracias. Continuamos.